Accesando archivos de datos. Esperen un momento, tengo la información solicitada. Perfil de Adorulumon. Es un Digimon tipo bestia. Sus ataques especiales incluyen taladro bitblitz, tornado taladro y taladro espiral. Puede disparar taladros desde su cabeza, hablando de tornillos flojos. Me pregunto si podrá arreglar mi conexión de internet. ¡Al fin! ¡Un ayudante en quien puedo confiar!